¡Oh, Dios mío! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Ya me gustaba! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! Amén. 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 Aleluja već. ¿Quién te dice? Amén. 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 ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! 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 ¡Oh, 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 Dios mío! Para que estemos en una ermita en suith sugerencia, como un viviente, Stillo, para que estemos en su vida, ¿verdad? Para que nos despigeramos ysee, y por donde me dai tu thingo. Nuestra, por haber nos desculamos en sus cosas, pero por que nos ayudamos en sugerencia en sugerencia en Suaña. Pero, me ты, me dici una motivación en sugerencia en Suaña. Y por que nos ayudamos a ver, ¿verdad? Body, por favor, gracias en tuya, te dueño en tuya. Conquid a tuya, me daño, te saldure, me duro. Amén. 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 No, 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 no. Aztán megkívhatjuk az ő jelenlétét. Mert Istennek volt egy állítása, hogy a dícséretek között lakozom. És ehhez ragaszkodik azóta. Amen. Egy kis ének, hogy egyszerűen ne aggódj semmifelől. Néz Istenedre! Nem mondj, hogy az egyszerűen ne kivettek, hogy a dícsóra. Előzően ne aggódásunk. Aztán nem kovatja. Fogássátok a dícsóra, jó? Jó. Még meg akkor a... Aggódalmas... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! Amén. 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 Amé. Későség, az úrna. Amén. ¡Aleluya! Y nos agradecemos a la palabra de la palabra de la palabra de la palabra. Y nos agradecemos que podamos empezar con la palabra de la palabra. Y me gusta estar aquí. Y siempre hay un húsvét. Y me gusta el húsvét, y me gusta el húsvét. Y el profeta dijo que el húsvét no es más que el desgrado de la fuerza. Y le dice que el húsvét no es nada más que la fuerza y la fuerza y la fuerza y la fuerza. Y la fuerza y la fuerza y la fuerza y la fuerza. Y esto es nuestro Dios. Esto es nuestro húsvét. Una milita, una buena ayuda. Una fuerza y la felicidad. Y las cosas nuevas. Y el amor a la gracia. Salve a la Puebla. Quiero agradecer a sucesión a Dragomir. Quiero agradecer a sucesor a Dragomir, que nos han hecho. Cuando nos hablamos primero con los padres, nos sentimos un saludo a sucesor. en la propiedad de la obra. Y cuando se escucharon los hermanos, se llamaron a nosotros. Y entonces, cuando se escucharon los hermanos, se llamaron a nosotros. Decuraron, para ver, ¿cuál es nuestro nombre original? Y luego, se sentaron a un club, le dieron a un club, y le dijeron a nosotros, pero no es más joven. Y era por eso, se sentaron la verdad y lo que nos vio. Es muy bonita. Y Sárnos que nos llamaron a la voz. Y cuando llegamos a pássent a la hora, entonces, cuando nos quedaron a la propiedad, entonces, el pastor se sentó a la propiedad, se sentó a la pagina, se sentó a la criatura, se sentó la Bibliión, y fue a la palabra, y escuchó a la gente, y he leído esta parte de la Biblia, que en los últimos días voy a ir a muchos malos cristos pero la gloria a Dios esto es una muy buena compañera y ellos nos ponen mucho en el corazón solo quería decir que podamos entender solo lo comento, porque me gusta mucho debemos opinar si nos debemos aclarar y también me gustaría decir que me gustaría decir que me gustaría mucho y siempre me gustaría que me gustaría y me gustaría me gustaría que me gustaría un hombre pero me gustaría me gustaría que me gustaría a la que me gustaría que me gustaría que me gustaría mucho 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 que hay que hay hay que hay que que me gustaría me gustaría que 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 me gustaría me gustaría que me gustaría que que me gustaría que me gustaría que me gustaría que me gustaría que todos somos Kertes 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 que no es pero no es no que me gustaría que ¿Qué es el tema de la tierra? Después de hacer un pequeño capítulo, quiero decirle que el Señor se colocó en la tierra. Y para mí es un tema muy raro, es el desastre de la tierra. Es el desastre de la tierra. Es el desastre de la tierra. El tema de la tierra es la tierra especial que se liberan. Es el desastre de la tierra, solo es el desastre de la tierra. Es el desastre de la tierra, solo se pueden poder hacer desastre de la tierra. A los quiero hacer un viaje. Por eso, tenemos que hacer un viaje para la tierra. Es el desastre de la tierra. ¿Qué significa que se va a ser desastre? Es el desastre de la tierra? El desastre de la tierra es un poder que te quede en un lugar donde no quieres ser. Es decir, la fuerza es una fuerza que te abrira en un lugar donde no te volviste. No, no. Quiero escuchar los versículos. Quiero escuchar los versículos de la iglesia 61. Quiero escuchar los versículos de Isaías 61. Quiero escuchar los versículos de la iglesia de la iglesia. Quiero pedirle a la iglesia de Denis Tesfé. Quiero pedirle a la iglesia de la iglesia. Quiero pedirle a la iglesia de Denis a venir a la iglesia de la iglesia de la iglesia. Quiero pedirle a la iglesia de la iglesia de la iglesia. Quiero escuchar los versículos de mañar y srao. Es decir, Isaías 61. Es decir, Isaías 61. Es decirle a la iglesia de la iglesia de Dios. Es decir, que le acion de la iglesia que Dios quiere decirle de los sabores. Es decirle, sea que les despedimos los sabores. Es decirle con todos los besos. . . de la iglesia de la iglesia de los cristianos y vamos a ir a la iglesia de la iglesia de la iglesia de los cristianos y comenzamos al capítulo 18 Isaías dice estas palabras pero alguien tiene que hacer estas palabras Lucas 4.18 Lucas 4.18 Lucas 4.18 Lucas 4.18 Dear Lord Jesus, we love Your Word. Amen. We love You. Amen. Your Word is our life. Amen. And Your quickening power, Lord, brings Your Word alive to us, Lord. We pray that You'd come now and bring revelation and open Your Word to us. We ask that You'd take Your servant into Your hands now and anoint him for Your service, that You could come and have preeminence among us. Open our ears and our heart, Lord. We long to hear from You, Lord. Come now, Lord. We ask and bless Your Word to our hearts. We thank You, love You, and ask this in Jesus' name. Amen. 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 Köszönjük szépen. Kvala lépo. 100 speciális szabadító egységek. Leülhet. Leülhet. Speciális zinite, koje oslobádzajus. Tehát még egyszer, mi a fogság? A rabság, egy erő, amely kényszerít. Egy olyan helyzet, ahol te nem akarsz lenni. Zatočinító je jedna sila, koja tebe zarobljava na jednom mestu, kdé ti ne zelíts, da buddash. Amen. Ha az nem kényszerít téged, és te szereted azt, akkor az nem fogság. Ako tebe ne presciálja na to, da buddash tamo, onda za tebe to in irrobszko. Ez nagyon egyszerű. To je vrlo jednostavno. Szeretném felolvasni, amit a profeta mondott a roko megválto szolgálatból, a digevers felolvasás előtt. Zatočinító, de samopocitám eszt, a brat Brankham prorok govori o prečitánja réči is propovedi rogyakot kupitej. Ha olyan folyók vannak előtted, amelyeken nem tudsz átmenni. Ha olyan hegyek, amelyeken nem tudsz átvátszni, akkor csak emlékezz, hogy a mennyben lévő Isten olyan dolgokra specializálódik, amelyekre mások nem tudnak. Onda, samo se szeti, da bolj, ki živi na nebu, je specializovan za takve stvari, da učini, koje drugi ne mogu rádi. Az a jó hírem van. Dakle, imam jednu takudú radosnu vészt, nekünk egy speciális Istenünk van. Da, imamo jednok speciálno, posebno gospoda, aki megoldása mi speciális problémánkra. Néha úgy érezzük, hogy annyira különleges a problémánk, hogy azon már nem lehet segíteni. Nekad oszátsamo, kao da je nás problém, toliko jedinstven, da vise nikkor ne moze, da pomogne. Mert egy nagyon nehéz időben élünk. Zato, što mi ustani živo ujednom vele teskom ráadzobljú. Szeretnék erről beszélni, megnéztem a, nagyon szeretem a katonai alakulatokat. Samo, želim is, da govorim o tome, volna sem jako, da govorim o tim vojnim jedinicama. Minden országnak van hadserege. De vannak egyes országok, akik speciális osztagokat hoznak létre. Ezek az emberek nagyon különleges feladatot kapnak. Egy egyszerű katona nem tudja megcsinálni. És elolvastam ezt a tíz legerősebb egységet a világon. És amit a legjobban tetszett, az az izraeli volt. Igen tudjátok, hogy ebben a világban, mondjuk a teroristák, nagyon nehéz észrevenni őket. Egy bombát raknak ide fel a Melkasukra. És ha találkozol vele, ő kezed fog veled, barátságos, mosolyog. De az elméjében van egy gondolat. Nem akar pusztítani téged. És nem csak téged, hanem az egész környezetedet. És ezt nagyon nehéz észrevenni. És most átérzitek, hogy ezek a speciális osztagok, arra van a kiképező, hogy megelőzzék ezt a problémát. Ezeknek a katonáknak nagyon speciális a kiképzésű. Nagyon kemény kiképzésen mennek át. Nagyon soknak nem sikerül. Azt lehet volna, hogy tízezer jelentkezőből egynek sikerül. Nagyon sok mindenen át kell menni a bebetés előtt. De ezek az izraeli katonák, hiszem, hogy van rajtuk egy különleges áldás. Mert ők Izrael népével vannak kapcsolatban. És például volt olyan, amikor egy egész repülőgépet eltérítettek a terroristák. És képesek voltak ezek a katonák úgy visszahozni az egész gépet, hogy mindenki életbe maradt. De közülük az egyik parancsnok meghalt a csatában. Igen, amikor a borbizs teröristiknek egy napot készítették. Volt olyan túsz, izraeli túsz, egy taksisofőr, akit elrabolta. És a Ramálá városának a célén egy tíz méter gödörben találták meg. És kihozták honnan. Ezek nagyon-nagyon speciális feladatok. És például ezek a katonák sokszor kudarcokat élnek át. Meghal a saját barátjuk. Ami életüket áldozzák a célért. És az ő szívükön van egy teher. Ők lehetnének egy egyszerű családapa. Vagy bármilyen karrierük lehet. De ők odaáldozzák az életüket. Egy célért. És nekik egy titokban kell tartani minden. A saját felesége nem tudja, hogy mi az ő küldetése. A saját gyereke, a barátai nem tudnak semmit. El van a szívükben rejtve egy titok. És ők azért születek, hogy ezért éljenek. Hogy foglyokat szabadítsanak. Nekik van egy teher. És ezt szeretném kiemelni, hogy teher nélkül nem lehet foglyokat szabadítani. És kell, hogy valaki azt a terhet rájuk rakja. És ez egy nehéz terhet. Mert életekről van szó. Amin. Amin. Mit jelent fogójnak lenni? Van különféle fogság. Ma a börtönökben. Azok az emberek, akik bekerülnek. Sokszor szeretnek ott lenni. Tévéznek egész nap. Internetjük van. Napi háromszor négyszer esznek. Pizetést kapnak. Elrapnak pénzt nekik. Csak dobijajú i pláte, da mogu da ustede. És mikor kijönnek a börtönből. Van, hogy már sok pénz eljönnek ki. Végy izlazni sa ustedzsevinov iz zátvora. De a szívükben semmi nem változik. A a srcu, nije doszlo, da nikak éppen van. Végzoroszabban jönnek ki, mint ahogy bemenek. Izlazni gori, neki a szó dozsli tamo. Szóval van ilyen fogság is. Tudjuk, hogy Egyiptomban Izrael népe is fogságban volt. Ők rabsolgák voltak. De nekik is voltak házaik, álataik. De volt egy kiáltás a szívükben. És a Biblia azt mondja, hogy Isten meghallgatja a foglyoknak a nyögését. A Biblia mondja, hogy a Bóg faszúszati a szívükben. A szóhaját. A szóhaját. A szóhaját. A szóhaját. Egy mély szóhaját. Aha, oké. Kada imate te duboke uzvisaj u sebin. Sokszor annyira elec keseredve. Csak, hogy ezt nem tudod mondani golemmat nem tudod. A szóhaját. Egy cégyіom van egy szóhaját. A szívükben is egy szóhaját. A szívük van egy szóhaját. A kisztig szóhaját is szóhaját. A nisztig nem tudod. A Isten meghallgatni. A szóhaját. A Bóg tudod az穴 kevését. A Isten kapcsolatban vannak a szóhaját. Ah, ahonnan az jön, ahonnan az jön. Jeb Bog je u kontaktu sa tím mestom odakletai duboki vapa i dolazi. De most mutatok nektek egy másik fogságot. A dobro, satt ću vam predstaviti još jednu vrstu sužanjstv robovanja. Megnéztem azt a filmet, hogy végtelen kegyelem. Poglellasam jednu, jedan film, kiste zove Beskonačna milost. Az angliai rabszolgáknak a kiszabaditásáról szólt. A film govori o oslobodjenju engleskih zatočenika. Ami arról szól, hogy az angol gyarmatokon a rabszolgákat összegyujtötték. Govorilo se tamo, da su skupili na jedno mesto zatočenike. A családokat szétválasztották. A razdvojili su porodice. Az erőseket. A oni, kui su bili snažni. Hajóra rakták. Stavili su ih u brodove. S elsállították jamak ikára cukornád ültetvinje. A poslali su iskroz do jamaike. Tamo, gde se gájje šečer na repa. Ili trska. Figyeljetek, az egész rabszolgasának az volt a célja, hogy Angliában az előkelő embere cukrot rakjanak a kávéjukba és a teájukba. A vidite, a svrha tog robovanja je bila, da gospoda u Velikoj Britániji mogu da stave šečer u svoju kafu ili čaj. Szeretném bemutatni azt, hogy ezek a rabszolgák, hogyan utazta az afrikai gyarmatokról jamaikába. Želim vám pokazati, kako su te sluge putovale od Engleske na tim brodovima do jamaike. Szeretnék egy önként jelentkezni. Želim jednog dobrovoljca. Mochi. Mochi, djere, önként. Aha, ovo je pravi dobrovoljac. Tehát ezek a rabszolgák, akik utaztak a vajon. Ekkora ládába utazta. Olyan volt, mint egy kokosó. Fedele volt nekik. Volt egy kis ruk nekik. Amin bedobták azt az egyszeret kenyeret meg azt a kis vizet. De su im spustili samo parče kleba i malo vode. A rába in hatalnos láncopolta. A na nokama su imali močne lance. A kezei nis. I na rukama su imali lánce. A nyoka nis. Csak i oko vrata. Csak annyi, hogy a falatok be tudja kapni. Samo toliko je imao bogusnost da mozda progutat zalogaj. Három jéti. I tako tri nedelje. Ustaztak etik a rabszolgák. Su putovali tako ti robovi sluge. Nem takaritották i az ürüléküket. I nis. Csak ni očistili njihov izpet. A legtöbb amikor megérkezett azokra az ültetvényeke. I najviše njih, koj su vegy stigli do tih szadnica. Ili je umro. Vagy olyan beteg volt. Ili je bio toliko bolestan. Ili otcoltéknek. Da su ga tam ubili. Nem lehet megérteni mi volt ebbe a cél. I ne možete obstaj spasiti šta je bio cilj jednog takvog transporta. Ezek tako rabszolgákno. A ti sožni. Nem izlitek, hogy bolj sohajuk. Dali mislite, dali su imali jedan vapaj u svom srcu. Jel van nisu bili u pravom zatočeníštvu. Hvala. Na most. A rabszolgáknak a sohaját. Dakle, a vapa tih zatočenika, ami Isten ő meghallotta. Čuje nás Gospod Bog. Angliában volt egy ember, akinek egy terhet rakott Isten ebből a dolgokkal kapcsolatba. Koga je Bog obremenio ili stavio mu jedan teret što se tiče toga. Ez az ember ami testvérjum. A taj čovek je naš brat. Mert ő megtért. Zato, što se on obratio. Še sivén volt, hogy joj egy lelkés legyen. I na srcu je dobio to, da bude jedan propovednik. A politikálom felismertik a kivétele soló képesége. Zato, a solás kép, nagyon jó prediká. Erő teljesen. Ok. Političali su pri me zapazili, ő neki egy döntést kellett hozni. Hogy vagy egy lelkész lesz. Vagy a politikai pályán bemegy a parlamentbe. És tesz valamit ezekért az emberekért. És az a teher annyira nyomta az ő szívén. És ő megpróbálta elutasították. Megpróbálta elutasították. Kigúnyolták, megfenyegették. Csak su ga i-i-i pretili su mu. De eljött egy nap. Mikor ezen az egy emberen keresztül. Az egész angol parlament. Belátta, hogy hibázat. És elfogadták a törvényjavaslatot. És a rapszolgák szabadok lettek. I ti suzni su postali slobodni. Isten terhet helyezetlenek az embernek a sivébe. Zato, hogy Bóg stávára egy vreme u srce tog cszóveka. Még amit tudni kell a fogjokról. Jóta, hogy amikor egy ilyen ember kiszabadul. Kada egy takav cszóvek doldi do slobode. Vára nagyon vigyázni kell. Neki idő kell. Njemu treba vreme. Idő kell, hogy megtanuljon élni. Nehemi helyezetlenek önök kisztály. Megtanuljon sállapítól. Megtanuljon elni. Megtanuljon elni. Megtanuljon élni. Megtanuljon elni. Megtanuljon az életnek az alapvető dolgok, ami neked már annyira szimá mély. Megtanuljon elni. Még türelje kell türelje is egy nagyon fontos dolgok. Znátti, hogy a trépjenje egy nagyon vágy stvár. Porque nuestro Dios es un Espíritu Isten. Y que nos Espíritu a los Foglíkos. Que los Espíritu a los Foglíkos. Y los Espíritu, debemos tener en suerte. Porque todos ellos, suficientemente, debemos tener en suerte. Porque muchos de ellos eran el mundo de todo el mundo. Y hasta mucho tiempo, no nos pade. El profeta dice una historia. En el propósito de la verdad, el prorok habló de un acontecimiento de un hombre que era un hombre que era un alcohólico. Y la esposa se volvió, se volvió, se volvió, se volvió, se volvió. Y la esposa se volvió, se volvió, se volvió. Y la esposa se volvió. Y la esposa se volvió, y la esposa se volvió. 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 Y me dijo, chicos, que esta esposa respondió a la esposa. Ella me dijo entonces, mi sé que le aprendí. Y ya saben que puedes que puedas que te disfrutar. Pero quiero que te sé. Si te vas a tener algo, si te vas a tener algo mismo. Si te pasa que te lo vas a tener algo nuevo, solo te voy a estar frente de ti. Y luego te vamos a ir a la luz. No te vamos a ir a la vida. Si te vas a tener algo malo. Si te vas a la paz. y los que no sepan. Aleluya, es muy obrigado. Y es un nuevo. Y en el tiempo de la febre, es un nuevo. Y a la febre, es un nuevo. Es que le designa que me daño a tu parte de la febre. Y le quiero preguntar quién va a tu febre. Y en el febre, Hay una persona que está haciendo algo que le dijera. Hay alguien que le dijera al golgoth, hay algo que lo hizo. Y todo el grado, hace especiales funcionarios, y esta toda la tierra, y esta es una cosa más cerca, y esta es una vida que nos está y crece. Y esto se crece entre nosotros. ¡Armén! Ahí fue Oscar Schindler, y era un hombre que se llamaba Oscar Schindler ¿Quién se llamaba Oscar Schindler? Y en ese momento tenía una fábrica y los jevreros estaban en la zona de la tierra y él era un hombre de la gente y él quería hacer un hombre de la gente y él quería que de la manera de la gente de la gente y él no se muería de la gente pero aún no hizo su posición pero aún todavía crossed esa fue de la vida sino imposible el mundo y el apartment con sus hijos y él fue y él fue un hombre un hombre, un novio con sexaban un alcoholista y él fue un señor siendo un hombre noó aądó no, aleón y el señor es muy rígida la hermosa de la israelí que la hermosa que le agradece a la hermosa y el señor es un gran desgrado de la hermosa de la hermosa y el señor es un gran desgrado de la hermosa y él no sabe que era una especie de un gran desgrado que la hermosa Y se sumió en una una segunda vez, y se sumió en diez, y se sumió en diez, si sumió en diez, y se sumió en diez por ciento, y a diez por ciento, y cinco por ciento, e mil y dos por ciento. y en la finalidad se obtuvo un brazo y en ese brazo se puso a quien la vida y la toda la tierra y la vida se puso todo el brazo y él se puso el brazo y dijo que podía ser un brazo y dijo que podía ser un brazo pero él estaba muerto porque él había un brazo porque él era un brazo y él fue todo el brazo ¡as un brazo! había un brazo pero todos los brazos se podía ser más ni se fue eléguido de 1200 ni es tiempo ni los vaja y el pueblo de eso el pueblo de esta es en la vida es que no nos podían no pueden ver así como Abraham Sodoma fue a pincel y él estaba en la propuesta y él se acudió a la iglesia y él se acudió a la iglesia si no hay 50 si no hay 50 si no hay 50 si no hay 50 si no hay 40 si no hay 30 si no hay 50 si no hay 1 Abraham se está aquí y Abraham se está aquí un especialista un especialista y habían 10 años ellos 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 13-14 años, no hubo Facebook, no hubo Instagram, no hubo internet, no hubo internet, no hubo un poco más problemas, y vivían rombres cuales, y cada uno era 50 personas tienen el nivel alto que a nosotros, pero uno era un pariano su suscidores y pueden ver más lógicas pero hoy es un gran parteộc de los pocos oyentes, siempre es multiples que representan a laidad de laidad de los pocos, sino que no saben que trabajan aquí han trabajaban, esa es un gran problema ahora! es el primer día y por eso es la más difícil de la vida pero hermano cuando Dios se ve en frente quien se puede enviar quien se va a enviar en este momento se va a enviar y te algo que se ve en ti y tú eres un especialista y tú eres un papel especialista No te ayudas a la generación. No te ayudas a la generación, que no entiendas que no entiendas, que no entiendas que no entiendas que no entiendas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, fue Abraham. Entonces, fue Abraham. Vamos a ver un poco. Entonces, Abraham... Abraham... lo que ha a otra vez. Eslo, Abraham. Abraham fue un poco. Había un poco. Y a una vez empecé con alguien. Estaba por él. Se filó a ella. Y recibió este a otro. Y volví a atrás a esa otra. A que no entiendas que Abraham siempre fue a� thyme. Era siempre para Abraham. Pero era más grande que la otra vez. Pero Abraham fue un poco más de tiempo en el corazón. Î Ashley Genta hoy, este va muy bien Y si sospecial, este va muy bien Si se hagan eh un fiel, eres un vice Porque tú eres un fanático, un comando. Y si un comando. Amén. ¿Sabes que cuando los hombres son los hombres, cuando los los hombres activan la bomba? Es un poco alatombo. Es un poco más alto. Es un poco más alto. Pero tú, tú tienes una bomba. Es un bomba. Pero tú eres una bomba. Y donde vas, los hombres no saben quiénes. Si te vayas, te vayas. Si te vayas, te vayas. Si te vayas, te vayas, te vayas, te vayas. Te vayas, pero tú eres un poco especial. Me he una bomba. Me he una pregunta. Te vayas, que te vayas, por la 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 la. Uram, ¡Van, es un poco! Es un poco tiempo que crec! Y vem. Lo pecan de una bomba. Y dice a una bomba. OTO. Dragomi, te sugeris, me dijo te en el día, que te hagas a la gente, y sabes que es la gente, y sabes que es una persona rosa, una persona rosa, una persona rosa, una vez me dijo, que te dijo que es muy bien, y ella dice que la persona que es muy buena, que no me hagas nada, pero tu sabes que en ella va una baja, Pero tú sabes que en su corazón hay un papá, un estenaje. Había un hombre que se llamó Legión. Así que se llamó Legión. No podía decirle a su voz, porque hablaban de él. No podía decirle a su voz, sino que hablaban de él. No podía decirle a su voz. No podía decirle a su voz, pero no podía decirle a su voz. No podía decirle a su voz. No podía decirle a su voz. Que Jesús a Galileo y a la tierra se desvanece. Pero Jesús a esa parte de Galileo, escucha y su voz. Él tenía un hombre que se hacía. Y Él te llamó. Nuestra es especial una esposa. Él no podía decirle a su voz. 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 Él se era libre. Todos los fridos amigos he quedado entrando que me fortaleño пятinamente a ser el l�go si yo soy una persona es y si yo soy un common ecco sino que hubiera entonces meует a enseñar que me priorice que me。 Me encanta la ternilla sonrisa Ciencias se juntan por este terreno. Tiene algo que no puede hacer nada. Tiene algo que te dice que sigue 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 sigue. Cuando estuvo en Israel un día dos de semana, muy me gustó que los sueños en el hogar. Yo me agradezco mucho la vida de la vida de la vida de la hermosa. Me gusta mucho la cosa que yo soy un hombre de la guerra de la Israela. Vamos a ver una biblia. Vamos a ver una mujer de la biblia. Ester era la hermosa. Era una mujer muy importante. Márdekeus ayudó a la vida. Pero Mardoche le ayudó a ese momento. Y él le ayudó a una cita. Y él fue una especie de libertad. Y él fue una especie de libertad. Pero nadie sabe nada. Sólo Mardoche y Esther. Haman, el enemigo de Haman, quien le hagan a la tierra. Que le hagan a la tierra. ¿Vale Eva? Él le dijo la tierra. Y... ¿Qué le hagan? Haman es Cere. ¡Ahá! Haamán le hagan a la tierra. Y él le dijo su su traficiencia. Y él le llevó como sus propias. Y ella no dijo Cuando no le dijo Que lo que le puede ser. oci vele sembra Haman no se conocía que el primer lugar que va a lavar el Congarado un gran abuela una persona un gran trabajo y una persona fue una gran trabajo una gran trabajo y por esta mujer se había una gran libertad entonces hay una abuela con su esposa que también tienen armas y saben que se están tratando y son parte especialista y son parte especialista y los dijeron y los dijeron pero ellos tienen algo así pero ellos tienen una nueva una nueva una nueva y son parte de la defensa David también era parte especialista y él era parte especialista es tiempo era igual una nueva es la otra siempre fue y es él era y las que iran con la tienda y el duro, y el profeta dijo que nos ha yeah y el profeta dijo que nos salió como David y el prórero dijo que podemos como David y la gente dice que es un mal tipo de pesas ¿es que tú sabes lo que es el profeta? y el prórero dijo que es un malo y el prórero dijo que es un malo ¿co�te que nos sabemos que se te pide? Especiales, los peros de la tierra. Especiales, los peros de la tierra. ¿Cómo es esto? Y entonces era eso, que Davidos se fue de todo el pueblo. Davidos, no te hagas, me voy a tirar el pueblo de la tierra. Pero David no es supuestado que lo haces así, porque tenía un tiempo en su corazón para su pueblo. ¿Cuánto de vosotros tenéis tiempo en su pueblo? Tenemos un tiempo en su pueblo. Especiales, los peros de la tierra. Especiales, los peros de la tierra. David se fue de todo y uno de ellos. Y David se fue de todo y uno de ellos. Y uno de los peros de la tierra. No se fue de la tierra. No se fue de la tierra. ¡Aleluya! Quiero hablar un poco sobre mi exilio. ¿Vale? ¿Puedo hablar un poco sobre mi exilio? Especialmente. ¡Vale! No, no puedo hablar. No, no puedo hablar. ¡Especialmente. ¡No sonras! Ahá. ¡Vale! ¡Puedo hablar un poco sobre mi exilio! ¡Mucho lo que se llama a la tierra! No sé de esto en Jeffersonville, pero es muy fuerte, pero es muy fuerte. Me gustaría decirte esto. Quiero decirte algo. Muy grande. Esto es un gran consejo. Soy un hijo. Un hombre. Un hombre. Un compañero, sus besos. Un compañero. Un compañero en su trabajo. Un compañero yes yas. Un compañero yas. Un montón. Y para mí el hijo es un papel. Un gran parte. Un gran parte, para mi especial. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ... ... ... ... ... ... ... ... Amén. 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 ¿A que se ahuują? ¿A que se ahuabe a la muestra? ¿Ile a la mujer? ¿Algo de vacuna? ¿A que se ahuaba a la mujer? Yo voy a la mujer. ¿A que se ahuaba a la mujer perda? Usted porque se ahuaba a la mujer. Viste dejo especialista. Idito a seguir. ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! ¿Tiene que sentirme la tierra? Eselo terreno. Es un buen terreno. ¿Sabe que pens abrí siempre en esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué no entendemos mucho la tahrgación? ¿Por qué no escuchamos mucho en lo que es un uno? ¿Sabe mi que lo que te decía? ¿Sabes lo que se hace? Es el cerebro. Si hay un cerebro en el cerebro. Si tienes un cerebro en el cerebro. Si tienes un cerebro en el cerebro. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada más. No puedes hacer nada más. No puedes hacer nada más. Porque te interesa a la persona. Que te interesa a la cerebro. Ella te interesa a quien te pone en el cerebro. La Biblia dice que todas las gracias. La Biblia dice de que todo le Plaidчит mu. Te interesa. Si te interesa, bellas. Aysel, pues todos van. Si te interesa. Si te interesa. Straesa. Atenees. Si te interesa arr�ale. Salm Jason. Las Izbas de todo esto que te interesa. A Divas shout. y le agradecemos y le agradecemos a todos los que le gustan a los Gospedos. ¿Sabes? En mi opinión hay una grupa. Isten no haja ni a nadie. No hay nadie. Hay aquí. Fue un joven, a los niños, a los que querían que le gustan a los Gospedos. y queréis que se acuerrase el juicio de la tispa y queréis que se acuerrase el juicio ¿es que hay un hijo de mis hijos? ¿es que se acuerrase por aquí? ¿es que acuerrase al supo de este modo? ¿es que acuerrase al supo de este? solo se acuerrase ¿es que acuerrase? yo soy yo Ven a la gente. Ven a la gente. Y a vosotros. Y solo continúe a la vida. Porque Dios te va a dar a la vida. Viene aquí una mujer mujer. Aquí hay un hombre. Que querían una mujer. Pero el Señor no puede ser. Que querían que no haya una mujer. No es muy necesario. En el mundo. Pero es un especial. Y tú eres un especial. Hay un gran hijo. Si hay un pequeño hombre. Quiero que hay un hombre. Quiero que hay un hombre. Quiero que hay un hombre. Aquí hay un hombre. Aquí hay un hombre. Y me gusta. Quiero que te guste. Es un grupo de especial. ¿Quién es un grupo de especial? ¿Quién es un grupo de especial? Que se muestra en el mundo. Que se muestra a la vida. Que no se muestra. Que no se muestra. No se muestra. Porque no se muestra. Los que escuelan el Señor. Quiero que les desgraciamos. Los que esperarán. Los de este momento. El tipo de cosas. Finalmente. Hay aquí. Los que irán a la escuela. Los que están a la escuela. Los que están a la escuela. Los que son muchachos. Solo pensamos en qué edición de la escuela. ¿Qué edición de la escuela? ¿Cuál es el objetivo de la escuela? Si hay algo donde hay que necesidad para la paz, hay una escuela de la escuela. ¿Tiene una escuela de la escuela? ¿Tiene una escuela de la escuela? ¿Tiene una escuela de la escuela de la escuela? ¡No vence a la escuela! ¿Cuál es la escuela de la escuela? ¿Amen? ¿Cuál es la escuela? ¿Cuál es la escuela de la escuela? ¿Cuál es el poder de suerte? Es solo un poder. Es el poder de suerte. En un poder de suerte hay que más de 100.000 vistas. Y si estén de 100.000 vistas. Y si estén de 100.000 vistas. Si me estáis de 100.000. Si me pregunté algo. Si hay una cosa. Si hay una persona que está haciendo. Si hay una mejora que está en ella. Si hay una mejora de suerte. ¿Alguien? Jesús dijo que Jesús decías que todo lo que he te tiene. ¡Y no te hagas, lo que todos te hagas, interpon municipal! Lo que aquí le dijo a esa igualdad, esto espuma Jesús Cristo. Poco como opened cruzado a Cristo Cristo, lo que querimos a tierra, porque debemos librarse de los tiempos, enrico clave y de la Es decir, otvore los ojos de la cabeza. ¿Tiene alguien que es deslomado en la cabeza? ¿Tiene alguien que es deslomado en la cabeza? ¿Tú que el cuerpo no puede deslomar? ¿Tiene que el cuerpo no puede deslomar la cabeza? Es el deslomado en la cabeza de la cabeza. porque esta esclamada de la srca puede vivir en sus manos de Cristo. Amén. Amén. Todavía hay un grupo. Y él está aquí y él está aquí y él está aquí. Amén. Hay un hijo que nunca había ido a la casa, y él era una hija, y él era una hija, y él era una hija, que él solo le sirve a su hogar. Es un grupo de especiales. ¿Has visto una sola? Sí, ¿qué es la otra? Sí, sí. Sí, sí. ¿Quién es una sola? ¡Halelujo! Es un grupo de especiales. Hay muchos problemas especiales. Hay un problema. Es el problema de la humanidad. Es el problema de la humanidad. Y recuerda a la humanidad, a la humanidad. Y recuerda a la humanidad, a la humanidad. Y ahora, el problema de la humanidad. Y el problema de la humanidad. Es un hombre. Que se convierte en la humanidad. El problema de la humanidad. De la humanidad. De la humanidad. De la humanidad. Y el problema de la humanidad. Y el problema de la humanidad. No, no, no. No, no, la humanidad. De la humanidad. Mucha fácilmente fue. Pero no fue una buena tierra. A muchísima tierra. Fue so. Un por la la tierra. Seguramente, a tierra con la cited. Le mal, bailando, Que haya sido una especialidad. Que haya sido un tehera en el pez. Y el tehera está enfriando a golgote. ¡Hala, Jesús! ¡Hala, Jesús! ¡Hala, Jesús! ¡Hala, Jesús! ¡Hala, Jesús! ¡Hala, Jesús! ¡Hala! Amén. 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 Azzona pra Golgothán. Onai dar na Golgothi? Amén. Mivel a fiataloknak megígértem nemelezek osu. Buduysi, da sem obetja o mladinine nethchu biti duga čak. Prosho, serepnék bezárni. Polaku bi voleo da privedemo vo kraju. UDA 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 UNISZ. ¿No es aquí todo? ¡Amén! ¡Hacía Fueron a tuve! ¡Fuera una vez en su presente! ¡Amén! ¿Tú me hablan de nuevos propios? ¿Le debemos hablar de nuevos propios? ¿No sabes? Yo pensaba que no necesitan nuevos propios. No necesitan nuevos propios. ¡Amén! Me necesitan algo antiguo, una granja de verdad. Amén. Unir a pár de la Vámonos. Igen. 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 La Biblia dice A Biblia dice que le voy a Ilias por lo que no me diera a la tierra que no me diera la tierra es un término que se le diera Así, hermanos y hermosos es una cosa natural porque Ilias era el que era porque Ilias era el posado cuando muchos de nosotros no habíamos y él se le gusta y él se le gusta a nosotros y él sabe que nos podemos y él sabía que se va a ser un salón en el corazón y él sabía que se va a ser una salida y él sabía que se va a ser un salido y sabía que todo el salido como un salido de la Prófita y sabía que todo el salido muy difícil pero la Prófita me cayó a suprudor me cayó a suprudor y cayó a suprudor y sabía que la vida era sabía que los que era un salido lo que era todo lo que era todo el salido por todo el salido que era un salido y el salido esencial y el salido de la Pófita para una salida como una salida a una salida que tendremos que no podemos se puede que la salida para que pueda llegar a la corrupción pero en esa corrupción se encuentra una fuerza especial porque hoy tenemos necesidad para una fuerza especial porque vivimos en un día y para que la persona no hubiera una fuerza a su vida fue una fuerza especial pero luego se convirtió una hermosa una hermosa una hermosa una hermosa una hermosa una hermosa y esa hermosa una hermosa una hermosa una hermosa unán sin la hermosa una hermosa una hermosa una hermosa una hermosa deb buying la hermosa y cuando el terreno llega a tu vida es como un golubo y no tienes želio a ser un gran No tienes želio a serma tienes un erido diferente si me equivoco a ser algo de verdad me gusta esto pero, esto no puede decir uno nunca puede que no pueda y cuando lo viene Eso es es muy importante. Pero lo cero de te aprecio Que te aprecio Y esto presenta para ti Besa el cuerpo Aparela 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 Type una esposa de ser un cabrón Cómo nosUNG LA La esposa de ser un cabrón Como Ana y la Simeon Una esposa de ser un cabrón O sea, es una esposa que se basa solo dos marcos Das sonido a la escalera. Eso nos da un gran grano para que te salga el diablo. Y eso nos da un gran mal en tu vida. Y yo te agradezco por este grupo aquí. Porque es algo que te vas a dar. Es un templo. Es un templo que le dio a la Iglesia. Y la Iglesia dice que os los los unidos que se muera en el cielo los que los unidos que se mueran y los dos que se muera esto no es no que los dos es una única es el el os es el malo es el mahanayim hallelujah es una espesa allumina es una espesa no únicamente siempre nos va a ver somos aquí desde que se siente bien sino que no vengamos un borde ¿Veis que preuzimos a todo el tiempo? ¿Duram, Hezbo, ¿Valmitas en Sivemredo? ¿Vadte, Ejek, Valmitas, Te Orcán, Y la hora de hacer algo para el carajo. ¿A dónde está el tiempo? ¿A dónde está el tiempo? ¿Vistos, Vaj, Terve? ¿Dale, verdad, te quiero? ¿No puede que te quiera? ¿No puede que te quiera? ¿No puede que te quiera de la vida? ¿A dónde está el tiempo? Pero siempre tenemos que pensar en la hora. ¿A dónde está el tiempo? que estaba en Gecebán. David fue un poco. Ahí fue a la tierra, a la Jerusalén. No, no, a Betlehem. A Betlehem fue un puro. David pensó sobre eso. Y empezó a pensar sobre eso. Qué hermosa fue la tierra. 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 Cómo he usado en ese lugar. Hay aquí personas. Aquí hay gente que ha usado en ese lugar. Que ya han usado en ese lugar. Pero ahora van a la tierra. Ahora van a la tierra. Una tierra. Y pueden decir que se encuentran en una especie de rostro. Y puede decir que los chavales y los chavales. Que nunca se quieren ser un chavales. A tal vez alguien se siente. Y tal vez se siente. Que les hagan que sea cristiano. Pero no saben. Que estos son especiales unidades. Que estos especiales unidades. Que los chavales. Más más más. Que los chavales. E Los chavales y susanchíes. Y es el mensaje de nosotros, y no solo nosotros, sino los que están cerca, y nuestros niños. Así que no me importa, ¿qué me dice? No puedo decirte a mis pensamiento de tu edición, así que yo me veo que los verlos como el pancer. ¿Esto es mi soberanía? Aquí hay una especie de libertad. es un espíritu especial de la libertad es un espíritu especial de la libertad el poder es fuerte a la muerte y él se le dio a la muerte y él dijo que eres de la muerte y cuando te dijes que eres de mi entonces eres de mi porque no hay muerte ni la muerte ni la vida 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 eso es nuestro y hay una fuerza cuando la verdad hay una fuerza en Israel cuando la libertad cuando la libertad cuando la libertad cuando la libertad se fue a la libertad todo el pueblo se empezó a cruz y el pueblo se empezó a dar y se sabe lo que sea y se sabe lo que sea los científicos se empezó a la tierra y los de la tierra Te svére, ha elfogadjátok ezt a bátorítást, én maeste akarok egy olyan dicsőítést, ami még soha nem volt, mert a Szovetség ládája itt van, Jézus Krisztus a Szent Szelem formáljából, és ő méltó arra, hogy mi dicsőítsük. Aleluja! Akkor David je gledeo dole na vitle M, i bila su tamo tri čoveka, i oni su imali takvú vrstú pozíva u tebi, da paze na Davidove želje, unutrašnji želje. Zamislite kakvá breme su imali. Oni su imali breme, da paze na to, da Davidova rados bude zadovoljena. Sestfre! Akik vállaljátok azt a szégyen, vi, koje prihvatate na sebe takvú vrstus framote, lehet, hogy az egész világ kineved bennetet, ale moze biti, da te te szeo sveti smerti, de Jézus Krisztus, ali Jézus Krisztus, az a Dávidnak a fia, a On je sin Dávido, te örömet okozó. On ti ćeš pruzrokovati, da On bude sretan to tebe. Speciális egysége. Zato, što ste vite speciálne edinice. Ha betöltjük minden igét, ako ispunimo svaki deo reči, annak a draga királynak a somját, mi kioltjuk a pva. Mi ćemo time ugaziti žéč tog drago kralja. Nem čodálatos teher. Nije li to fenomenalno breme? Nijak akarok többet ebből a teher. Nijak želim još visu tako bremena u sebi. Nijak sokszor úgy érzem, mi ćeš štigyelem őt. I ja često doživim to, kao da ga se nekad i posstidim. Annak a fiuknak ott, annak a három fiuknak át kellett törni az egész Filisteus seregen. Ta tri mladicja morali su se probiti kroz čitavo Filisteisko armiju. Ismeritettek abból a kult. I onda su uzeli vode iz tog izvora. Is odahozták annak a Dávidnak. I toneli su Dávidu. Ilyen čodálatos elhívás. Kako fenomenalan poziv. Amen. Az uráđom meg bennetek el. Neka vas Gospod lagoslovi. Álljunk fel egy percet. Ustalimo samo na tren. Tudjátok, amikor húsvét volt? Znate kad je bio uzkars? Volt egy olyan szokás Izraelbe, hogy szabadon bocsájtanak egy fogjot. U Izraelu je bila jedan običaj, da oslobode jednok zatočenika. És ott, abban az időben, lehetett választani, hogy Barabás vagy Jézus leszad. Mogli su bírati, da li cse to biti Baraba ili Isus. És Barabás igazából nem is döntött. A Baraba nije cakni donel nikakv odluku. Nem ő döntött, a nép döntött. Nije on donosi odluku, več narod je donosi odluku. A nép döntött arról, hogy Barabás szabad legyen. A narod je donel odluku, da Baraba bude oslobodej. De ezért valakinek fizeti kellek. Ali zbog toga neko je mora odaplati cenu. Barabásnak voltak speciális bűnei. A Baraba je imao posebne greke na sebi. Ő egy gyilkos volt. On je bio ubica. Amen. De ő szabad lett. Ali je postalao jez slobodan. Mert Jézus beállt az ő helyen. Zato, što Jézus stala na njego meztom. Tesvérek, mi itt vagyunk egyszerűségben. Bráči, sestre, mi smo tu u jednostavnosti. De azt tudom. Ali znam jednu stvar. Hogy az Úr felkent bennünket. Da nas je Gospod pomazal. Amen. Egyszerű emberek. Mi kao jednostavni ljudi. Nekünk lehet egy imádság. Mi možemo da se pomolimo. Csak szükség van egy kis őszintességre. Ali imamo potrebut za malo dodatni iskrenosti. Kérlek, most vizsgáljuk meg magunkat őszintén. Molimo, ispítajmo svi sebe. Talán csukjuk be a szemünket egy pillanatra. I zatvorimo oči na trend. Te szabad vagy. Da li si stvarno slobodan? Van-e úgy esetleg valami kötél, ami úgy érzett, hogy kárhozta téged? Imali možda neka sveza, koju ti osječas, da ti nanosi stetu? Te a szégyenled. Nem mered elmondani a szüleidnek, a pásztorodnak, a testvéreidnek, de az ott van a te szívedben. Ali to je ipak u tvojom srcu. De ebben a jelenlétben, én most szeretném, ha bizalmat éreznél, hogy az az Úr Jézus, aki ott állt Pilátus előtt, koji je stájao tada pred Pilatom, annyira véresre volt verve, de do té mere bio pretúčen do krvi, hogy egy négyzetcentiméter hely nem volt az ő testjén, ami ne lett volna vérbe. Da nije bio nijedan kvadratni santimetr njegovog tela, koji nije bio prekriven krvnjuk. És az az Úr Jézus. I taj Gospod Isus. 2000 éve odállt, hogy te ma sábad legyel. 2000 godina ráneje stájao je tamo, da ti danas budeš slobodan. Ali iz ropstva se može onda izaíti, kada to prihváteš. Van-e itt egy személy? Ima-li ovdé neke osobe, ki szeretnem a sábad legyel. Ko bi danas voleo, da iskusi slobodu. Možd van egy drága kis lékkör. Ima sad ovdé jedna dražesna atmosfera, és mi csak szeretnénk imátkozni ilyetet. I mi sad samo želimo, da se molimo za to. Nem fogunk kiabálni. Nem fogunk kiabálni. Mert nem a kiabálásban van az erő. Jer ne nalazi se u vici snaga. Az erő a felhatalmazásban van. Več snaga je u opunomocenju. És maga az ige hatalmazott felbennünket. A sama reč je nas opunomocila. Hogyha valamit mi itt megkötünk a földön, az kötvelet sa megbe. Dako nešto ovdé svežemo na zemlji, de se to biti svedzvano u nebecima. És ha valamit mi velolduk a földön, az fellesz oldvan meg. És ha nešto ovdé na zemlji mi razresimo, to će biti razreseno u nebecima. I imamo silu bármilyen betegséget meggyógyítani az Úr Jezus nevédel. Da izlečimo makaku boleszt u ime Gospoda Izusa Hrista. Ha van itt egy összetört cív, ako ima neko koje slomljenok srca ovdé, szeretne segítséget kérni. I voleo bi da zatraži pomoć. Itt vannak a speciális egysége. Ovdé su speciálne edinice. Akik át akarják érezni o te problémámat. Koji žele saosjecati sa tvojim problémom. Soha nem fog senki meggyógyulni. Nikad nikon neće ozdraviti. A nem érezzük át a fájdalma. Ako mi ne možemo saosjecati sa njegovim bolestima. A sada treba, da verujemo jedni drugima i da verujemo Gospodume. Mi kifejeztetuk azt, hogy tiszteljuk egymást. Mi smo več rekli, da cenimo jedni druge. Ali da li ti možeš ceniti Božiju silu? Ima li ovdé nekog ko bi htio da bude kršteno ime Gospoda Isusa Hrista? Ima jedno breme na srcu i želeo bi to staviti pred Golgotu. Van-e itt egy speciális kérés? Mi hiszük, hogy az Úr megadja azt neki. Mi verujemo, da će Gospod nama to darovati. Ezt szeretném kérni. Ja bi voleo da zamolim, ha van bármilyen szükség, ako postoji bilo, kakva potreba ovde, nem muszáj kijönnöd. Nem mora šobst iznáci napoje. Elég felemelni a kezed. Dostaj da potignes samo ruku, de most leđetek szabadok. Ali budite slobodni. Ha szeretnél előre jönni. Ako želiš saki dođni napred. És kifejezni a hiszedet abban, hogy teben hiszel. I želiš izraziti svoju veru, da ti verujesz u ovezt pár. Akohoz szeretnénk imátkozni. Onda žele, voleli bi, da se pomolimo za tebe. Énekeljünk egy énekel. Hajde, le odpívamo jednu pesmu. Legetek szabadok. Budite samo slobodni. Haleluja. Haleluja. Slava ti, Gospod. Szeretnél erőt kérni. Oh, haleluja. Ako bi želeo, da primiš snagu, Amen. Oh, haleluja. Oh, haleluja. y 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 yo quiero que le voy a usar ese arma la muerte el padre me voy a dar las manos de la padre robert a la ley que le viene a suerte y la mente y el srítio que se volvió a mi mente y el abierto y el abierto y el abierto porque el padre dijo que he querido para ser y es una cosa que se siente en suerte y es solo una cosa que se siente en suerte y eso es el palabra de la Iglesia me diría que él necesitaba me diría que él debería pensar en Apóstol Paul en el libro de Acts me diría que él estaba en el libro de la Iglesia cuando una mujer le seguía por muchos días y con el apoyo de la Iglesia y ella estaba en la influencia de la Iglesia y ella estaba en la influencia de la Iglesia y ella habló que las personas son las personas y ella habló de la Iglesia 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 pero el libro de las cosas y ella habló de la Iglesia y ella habló de la Iglesia En estos días en su vida, él debería recordar esa parte de la Escritura. Y que tu Espíritu y tu Espíritu ayudará a ti. Y a todos nosotros aquí, para enseñar a utilizar ese arma, para enseñar y dirigir con esa palabra, para enseñar y irányo y a la Iglesia. Cuando el Espíritu se dice, Amén. Y yo quiero que no me diga. Y me gustaría que todos podamos ver. Y quiero que todos podamos ver. Que todos podamos ver. Que esos chicos eran los niños que se despedían a la Iglesia. Que esos chicos eran los niños que se despedían. Pero Dios estaba en el lugar. y estamos muy bien y se nos preguntamos y brad Robert muy muy bien y nos preguntamos y tal vez con el brother Robert también ¿Has visto que es muy bien? ¿Dale los jóvenes se piensan a la granja? ¿Has visto que un joven se piensan a veces se piensan a la line Pero cuando miramos a nuestro profeta ¡Haleluja! Podemos mirar una cosa Milos es una de sus rúganos Podemos mirar una cosa Más, por el hijo, por el hijo ¿Qué es eso? ¡Haleluja a tu hermano, por el hijo ¡Haleluja a tu hermano! ¡Haleluja a tu hermano, por el hijo ¡Haleluja a tu hermano y a tu hermano! ¡Haleluja a tu hermano! y vos leyes a ese hombre amén y yo mentira que le enseñe Amén De corriscimo tu atomsku bombu Recibosir To use that atomic bomb Of the words of God Amén De corriscimo ponizno And may we use it humbly With great respect Amén De jednom que yo potrebimo But once when we use it De amikor egyszer azt használj Ona ne ubije nikoga It will not kill somebody Nem megölnikom valakit Like somebody That is part of the special force Valaki aki része a különös hadseregnek Mi verujam, hogy sijonat dánasúon Csasot áme És abban is bízunk, hogy majd benne a sennét órában Doneti slobodú It will bring freedom And rejoice To the captive Amen God bless you dear brother Aleluja Amen Amen God bless you dear brother Amen 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 Amén. Slamo a Dios. Todo lo que habéis dicho ahora fue suficiente. Todo lo que me había deseado decir, lo he dicho en oración. Amén. O sea, lo que habéis dicho en oración. En oración, en oración. Hoy en oración es el sábado. Amén. Y en oración, cuando la gente se dice Dios Cristo. Y en oración, a la gente recuerda el sol a la resurrección. Y en oración, cuando la gente se le ocurre. Y en oración, cuando la gente se le ocurre. Y en oración. Este es verdad, que él fue perdido, y nuestros pecados estaban en él, pero siempre recuerda eso, mientras estás caminando y respirando, y en ti emblékeztetak arom ahoghártok is délegeztek by his stripes you were healed amen and faith in his word save you and lead you amen to that holy place to that holy city that's called heavenly Jerusalem hallelujah we pray tonight when we go to our beds we should thank the lord for these messages that we heard please pray for brother robert amen hallelujah when you see this kind of heart amen and that's great for something like that one thing is sure the deep calling to the deep amen and all that he desires will be added to him and it was also with hatia right sister please roby remember that all the time his mercy is upon all making fun out of the lord amen we can also pray for tomorrow service for brother jury and at the end we can just worship him because he's only one that's worthy amen 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!